Aquí pueden encontrar, en este restaurante Las Mujeres, aquí en Alcenada, ponis, caballos para pasear. Es un lugar precioso, donde se ve toda la bahía, desde la entrada a la agufadora, hasta el puerto de Alcenada. Todos los servicios, ahorita lo voy a pasar, imagínense. Y déjenme pasarles la zona, la zona de los cizados, para los que opinan, están recomenzando, después de la contingencia, hay unas medidas muy estrictas de protocolos para asigir a las personas, lo aceptan así nomás, porque si se toma temperaturas, pasas por un túnel, donde estás andando, toda la gente que va entrando, Cogen, todo el protocolo de limpieza, separación en las mesas. La verdad que está muy bonito. Esto pasa por un, con un, con un, con la barra, es lo interesante. No hay nada de bebidas alcohólicas, agua refrescante, limonada, jamaica, en fin, no hay cerveza. Esta es la zona de las barras, aquí esta es la zona de los vinos. ¿Tienen cerveza propia de aquí? ¿Tienen cerveza local? Si, pero por el momento no esta la. ¿Que marca de cerveza es esa? Bueno, me parece que hicieron esta vez. ¿Para qué cerveza hacen aquí? ¿Hacen su propia cerveza? ¿Cómo se va a llamar la cerveza? Ah, ¿Cumbres? Los Cumbres se va a llamar Cumbres. Vean las imágenes, qué bonitos están. ¿Cuáles son las que se han elegido? Este es el Bequis. Este es el Bequis. Este es el Bequis. Este es el Bequis. Estas son todas las actividades. ¿Hay esto? Sí. ¿Hicieron esto y paquilo? Y prueba. ¿Y el próximo mes? ¿Es el probo del restaurante? No, no hay para probar. 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 Atale, gracias. Pues aquí estamos. Bien. Gracias, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.